Bien jóvenes, vamos a empezar esta sesión de hoy día y como ven en la pantalla, hoy ya empezamos a desarrollar otro tema que está referido a otro de los componentes funcionales del sistema estomatorial nos referimos a las articulaciones temporo-náutico antes de entrar en el tema, quiero nuevamente reiterar otra vez en cuanto a las actividades que hacemos en el curso no se olviden, comenzamos de esto, vuelvo a repetir, siempre lo digo para que al final no digan yo no sabía en el curso tenemos la evaluación de la teoría que es con el examen parcial nos queda cuatro semanas y estamos en el parcial en la parte práctica ustedes tienen su control diario con su respectivo profesor de prácticas cada práctica es calificada, cada curso les pone una nota hay una nota que es el aspecto actitudinal donde estamos considerando los pasitos que ustedes dan todos los días, todos los lunes eso es parte de la evaluación actitudinal ¿qué significa eso? si vienen, no dan pasitos, significa pues que la actitud de ustedes frente al curso es adecuada, no vienen, llegan tarde, no dan pasitos aparte de la nota que sirve para calificar también lo otro es el trabajo de investigación que para este año hemos propuesto una modalidad diferente ya les expliqué la vez pasada, vuelvo a repetirlo a cada grupo de prácticas, su respectivo profesor de prácticas les va a entregar un artículo científico en otro idioma, en inglés con temas relacionados a lo que es el curso la mecánica es la siguiente cada uno de ustedes va a recibir el artículo el cual lo tienen que tener lo tienen que traducir y luego, cada uno de ustedes en cada grupo de prácticas son 10, 8, depende de cuanto sea tienen que buscar como mínimo otro artículo sea en inglés, sea en portugués, en francés cualquier otro idioma o inclusive en español con no más de 5 años de antigüedad relacionado al artículo y tienen que adjuntar al final es decir, al final de esta primera unidad nos quedan 4 semanas más o menos para esto el grupo tiene que entregar como especie de una monografía donde va a estar el artículo la traducción del artículo y los otros 8, 9 o 10 artículos que van a ser el aporte de cada uno de los miembros del grupo ¿entienden? ¿verdad? ese artículo que ustedes van a encontrar o van a agregar al artículo original si está en inglés lo tienen que traducir si está en portugués igual lo tienen que traducir entonces al final cada grupo entrega eso eso no solamente es el trabajo el día del seminario la última semana de esta unidad donde hacemos el tema de la relación céntrica ese día una hora vamos a dedicar a hacer una discusión sobre este artículo científico todos han leído los artículos se supone, todos están enviados sobre el tema ya tenemos una discusión alguno de ellos hará una presentación o hará un comentario sobre el artículo y eso viene una nota esa nota va al aspecto de investigación y la otra nota final es la de los seminarios esta unidad al final de la unidad tenemos un seminario cuyo tema es relación céntrica para eso ya ustedes saben la mecánica no tienen que hacer ninguna monografía nada de relación céntrica lo único que tienen que hacer es leer leer bastante y hacer una presentación en PowerPoint máximo 15 diapositivas o de relación céntrica con lo que ustedes entiendan de relación céntrica el día del seminario de los días 8 que son en grupo 2 o 3 salen a exponer lo que han preparado y el resto participa haciendo preguntas agregando algo, comentando algo eso también es calificado y tienen otra nota que va en el aspecto de seminario ok, entonces creo que lo vuelvo a decir varias veces para que entiendan y al final después lo digan yo no sabía doctor yo no sabía que teníamos que hacer este trabajo yo no sabía que había seminario todo esto está especificado en el sílabos también dicho sea el paso ya lo entregué casi a la semana siguiente de empezar el curso había unas correcciones que hacer y ya lo pueden entender de manera oficial no sé el delegado que es de cada grupo a ver cómo vienen eso para ver aquí ya tienen muy bien alguna pregunta sobre eso jóvenes sobre los aspectos de de manejo del curso alguna duda alguna pregunta alguien tiene algo que comentar por favor díganlo no hay ningún problema con ello alguna duda algún profesor de prácticas todavía no les ha entregado su artículo a ver a todos les han entregado ya no a quienes no les han entregado levanten la mano no tengan miedo levanten la mano ya muy bien y tú con guía vas a practicar ¿quién es ese responsable? ¿quién es ese responsable? ¿para llamarle la atención? yo ¿qué tal? ¿oh ya se entregan? ¿sí? no si bien les entrego lo que pasa es que yo creo que es un pequeño inconveniente con el que dice lo ha apretado en la técnica ya aparece ok ok a más de gente otros que no llevan conmigo ¿ya tienen sus artículos por favor? ¿todos los tienen ya? ¿alguien no lo hace? en serio para decirle al profesor que ya les he entregado porque queda poco tiempo ¿todos estamos bien? ¿qué pregunta? ¿los poesos tienen sus artículos? a ver vamos a empezar ¿dónde está el nombre? ¿quién es Anicama León Topacio Geruín? ¿ha venido un artista? ok hola Topacio 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 ¿tu nombre te dice? ¿no? tu nombre a ver Topacio dime tú ¿por qué crees que tenemos que estudiar esto? articulación de informamiento ¿por qué será importante para nosotros? ¿para ti? ¿por qué crees que es importante? estudiar articulación o de repente no es importante o no sé depende ¿cómo lo ves? claro ¿pero por qué será importante? yo no te estoy preguntando parte de quién es la pregunta es claro ¿por qué crees tú que es importante? ¿tú qué importancia le darías a revisar este tema de articulación de informamiento dentro del panorama que estamos estudiando lógicamente? ¿no se entiende? porque es más ¿por qué? ¿por qué se reporta? porque se reporta para los tomás que no se repiten cuando en el momento se repassó con la puesta y de la puesta en el cual no se den ¿no? ¿no? Adolfo. 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 Bueno. Cualquier reclamo, cualquier cosa, vayamos de su papá y... ¿Por qué le pusiste ese nombre? Adolfo. ¿Qué puedes opinar o agregar o lo que piensas tú sobre la pregunta que estamos haciendo? En el TN, porque de ahí varían muchos trastornos, en los cuales no simplemente es una mesa que está relacionada con la funcionalidad, sino que es un parco, precisamente, en un papel y en otro lado. Mi parecer es demasiado importante, porque a veces lo relacionamos uno con otro, y un problema es una decisión, y lo que sabemos es que va a tener posiblemente un problema para el TN. Y hay que ser que se le diferenciamos, porque en el mundo sí, porque en el mundo... Ya, a ver, más o menos, a ver, resumiendo la idea que voy teniendo de lo que los dos han comentado ahorita, Tomasio nos dice que es importante estudiar esto, porque de alguna manera está relacionado con un hecho importante del sistema estomatomático, que es la... ¿Verdad? Tomasio nos dice que es importante, a lo que le he entendido, porque puede haber problemas acá, ¿verdad? Interaciones que van a redundar, no solo en la salud de esta parte del sistema, sino, como dice, puede influir en otro componente, cuando le ha hecho alusión a la opusión dentaria. Pero recuerden, cuando hablamos del sistema estomatomático, solo a la opusión dentaria le hará, hará, digamos, alguna alteración, o tendrá relación solo con la opusión dentaria, tiene relación con los otros, los componentes también, los del sistema que son... ¿Cuáles son los otros dos? Aparte de articulación y dirección dentaria, sistema periodontal y mecanismo. ¿Cuáles son los otros? Ok, bueno, vamos a ver, una idea más, para ver... Capcha, Espinosa, Estefany, Bristet. A ver, Estefany... ¿Qué van a poder decir a lo que nos dijo Tomasio y Pablo? A ver, la opusión... No, no, hablamos... Ah, ahora, perdón. Sí, sí. En el ámbito de nuestra carrera, lo que nosotros manejamos a nivel general, trabajamos acerca de la opusión. Y para analizar la opusión, tenemos que analizar la normalidad y la normalidad de la ATM. Que, de acuerdo, para ver, para determinar las opusiones de la opusión, muchas veces primero hay que analizar la... Hay que hacer un análisis de los modelos, y hay que ver todo lo que es la articulación temporomandibular. Y además, porque al hablar de la articulación temporomandibular, hablamos también de los músculos, de músculos y fuerzas que abarcan la función principal, que es la masculación. Y todo se podría decir que es una unidad y forma parte también de la salud. Ya, bueno. Eh, sí. Con la forma que has escrito, un poquito media regalita, pero la idea es esta, ¿no? Que es todo un conjunto, y este componente, la ATM, es parte de todo ese conjunto que es importante. ¿Qué dice Dawson en la primera parte del artículo que han leído, de la parte del libro que han leído? Hay un cuadradito celeste abajo, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Alguien puede leer? A ver, vamos a ver. ¿Por qué tiene su foco ahí? ¿Por qué tiene su foco ahí? A ver. A ver. Chero Castro Christopher William. ¿Dónde está Chero? ¿Ha venido o no viene Chero? Chero. A ver Chero. ¿Tiene segundo artículo? La primera página del artículo. ¿Qué dice ahí abajo del artículo? ¿Qué dice? Leenlo fuerte, Chero, por favor. Escuchemos. Principio. Todo análisis oclusal comienza en las articulaciones. Ok. Cuando Dawson dice eso, que todo análisis oclusal comienza en el análisis de articulación temporal mandíbula, no se está refiriendo, el término oclusal no se refiere a la parte de oclusión dentaria y en la misma. Y creo que al inicio, en la primera clase hablábamos de eso. El término oclusión no define solo la relación de los dientes, que está bien, la relación de los dientes es oclusión, pero llamémosle de manera más específica, oclusión dentaria. Cuando hablamos de oclusión en general, ¿qué estamos hablando? Del estudio general, ¿de qué? Del sistema estomatomático, de toda la fisiología, de toda la biomecánica, de todas las interrelaciones que hay entre los cuatro componentes. Todo ese campo, esa área se llama oclusión. Entonces, lo que dice Dawson es eso. Todo análisis oclusal de la oclusión debe empezar ¿por dónde? Por las articulaciones temporomandibulares. Entonces, eso significa que si tenemos articulaciones temporomandibulares sanas, bien conformadas, biomecánicamente funcionando como debería ser, vamos a ver eso como ocurre, ¿qué debería pasar con el resto de los componentes? Deberían también estar en buena posición. Y, como mencionó Maru, si las articulaciones están enfermas, o vemos que hay algún problema ahí, ¿qué pasará con el resto de componentes? También se alterará. Entonces, esto simplemente está refrendando lo que dijimos al inicio. La interrelación entre todos los componentes. Ahora, por el hecho de que estemos analizando ATM, no quiere decir que este sea el más importante. Ya lo dijimos también, y eso está claro, ¿verdad? Ninguno de los componentes es más importante que otros. Todos tienen importancia. En las dos clases anteriores, o tres, vimos la oclusión dentaria, seguimos en la práctica haciendo la parte oclusión dentaria, vean cuántas cosas hay que aprender ahí, y ahora estamos empezando a ver a ti. Muy bien. Vamos a seguir haciéndose un poquito más dinámico. Así, vamos mejor. A ver, Díaz, Gaspar, Roberto Alejandro. ¿Ha venido? ¿Díaz? ¿Está? ¿No ha venido? ¿No ha venido Díaz Gaspar? Ah, ok. A ver, Escobar Vargas, Klaus Eduardo. Ok, Klaus Eduardo. Klaus. A ver, Klaus. ¿Qué tiene? Bien. Cuando hablamos de articulación temporomandibular, este término, articulación, significa todo un mecanismo, un sistema de relación entre varios elementos, y que va a determinar algún tipo de función, ¿no? Una articulación básicamente es la unión de qué? De dos estructuras óseas a través de varios elementos que lo pi, ¿no? Lo unen. Ahora, cuando se hace el estudio de la articulación temporomandibular, y cuando estudiamos articulaciones en general, existe una manera de clasificar a las articulaciones, ¿verdad? ¿Por qué se clasifican las articulaciones? Por el tipo de movimiento que permiten hacer. ¿Entendemos la premisa? En base a eso. Según lo que has leído, lo que conoces, ¿qué tipo de articulación, a qué tipo de articulación corresponde la articulación temporomandibular? Vamos a ver que nos diga este... Vamos, si lo sabes, sí lo sé. Si no, dime tú. No he leído esa frase. No lo sé. ¿Quién puede decirlo? Levanten la mano. A ver, Luis. Le regalo. Ginglimoide artroidal. Ginglimoide artroidal. Ok. ¿Y qué significa ser Ginglimoide artroidal? Está bien. Ese es el tipo de articulación. Sí. Pero ahora en buen castellano, en muy cristiano, dime, ¿qué es una articulación Ginglimoide artroidal? A ver. Ahí viene el problema. Me acuerdo la palabra, ¿no? Ginglimoide es porque hace un movimiento de... A ver. Ya. Porque permite diferentes movimientos. A ver, vamos. Tu nombre. Estefani. Estefani nos dice que Ginglimoide se denomina así porque tiene un movimiento de bisagra, permite movimientos de bisagra, por ejemplo, esto. ¿Ven que este es un movimiento de bisagra o no? Sí. De bisagra. ¿Por qué? ¿Y qué articulación permite este movimiento? Esta articulación del codo. Porque el nombre tendrá algo de eso, pero... Un movimiento de bisagra. Porque este es un movimiento, una articulación Ginglimoide. Y el otro componente que es... Esta es una articulación compuesta. ¿Van entendiendo eso? Porque esta es una articulación simple. Permite un solo movimiento. La otra parte de la articulación es artroidal. Bueno. Usted puede decir que permite todo tipo de movimientos. Un poquito muy amplio. Es más específico. ¿Quién sabe? ¿Otra vez a revisar? ¿Compuesta? Porque compone de tres componentes. ¿Con movimientos? No, no, no. Seguimos hablando del tipo de articulación. No. Estamos buscando entender qué significa artrodial. Ya entendimos Ginglimoide. ¿Por qué es Ginglimoide? Porque permite movimientos de... De bisagra. ¿No? De bisagra. ¿Y artrodial? Que permite movimientos de traslación. Movimientos de traslación. Muy bien. Eso permite movimientos de... Eso significa que los componentes de esta articulación no solo permiten hacer movimientos de bisagra o rotación, si queremos hablar de un término más exacto. Sino que también estos componentes se pueden mover en tres. Se pueden desplazar en tres. Se llama movimiento de traslación. ¿Ok? Otros ejemplos de articulaciones artrodiales en el cuerpo. A ver. Aparte de la teme, lógicamente. ¿Qué articulaciones permiten movimientos de traslación? A ver, acuérdense de anatomía. ¿Está? Ni una articulación, ¿se acuerdan? Que permite movimientos de traslación. En el cuerpo hay un montón. Hay varios. Uno solo, a ver, uno de los que... Estamos hablando de articulaciones, ¿está? Pues... Principalmente. ¿Se acuerdan? 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 A ver. Miren la mano. Cuando yo quiero así. ¿Ya? ¿Sí? Mi mano está haciendo una interpretación. Pero si yo cojo acá, mi mano sigue muy bien. ¿No se ven? ¿Puedo hacer esto? Adelante y atrás. Adelante y atrás. ¿Ok? Acá en esta parte de la mano, ¿cuántos huesos hay? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos huesos hay? ¿Cuántos huesos hay acá? ¿Cuántos huesos hay acá? ¿Cuántos huesos hay acá? Dos. No, dos. Cartianos. Cartianos. Los cartianos, no la bajo. La bajo al revés. Carpo. Carpo. ¿Y a cuántos huesos cartianos hay acá? Quince. Quince. Dieciséis. Dieciséis. Ocho. Dieciséis. Seis. Uno. El cuboides. El escapoides. ¿Qué más hay? El ganchoso. Hueso grande. Acá arriba. ¿No se acuerdan de sus huesitos? ¿Cuántos son? Ocho. Cuatro arriba, cuatro abajo. Y estos huesitos, para permitir que mi mano, la mano quiera así, no están haciendo movilizar. ¿Qué están haciendo? Se están rotando entre ellos. ¿Qué movimiento es esto? Translación. Ahí tienen una articulación que genera traslación. Bueno, sí. Entonces, la articulación deformandibular es una articulación compuesta, compleja, porque tiene la posibilidad de hacer dos tipos de movimiento. Rotación y traslación. Estos movimientos de rotación y traslación van a ser, digamos, cualidades de esta articulación, ya que la función que va a cumplir dentro de todo el conjunto que se sistema, va a ser, pues, que en la función, por ejemplo, de masticación, va a haber momentos en que hay necesidad que las articulaciones roten y va a haber momentos en que las articulaciones se trasladen. Y algo más simpático, la articulación temporomandibular o las articulaciones temporomandibulares. ¿Cuántos son? ¿Tres o cuatro? ¿Cuántas articulaciones temporomandibulares tenemos? Dos. Son, a pesar de ser un mismo hueso que la constituye, o sea, la mandíbula, son dos articulaciones que en algún momento son independientes. ¿Qué quiere decir eso? Mientras uno está haciendo un movimiento, el otro puede hacer otro tipo de movimiento. Por ejemplo, si ustedes hacen un movimiento de lateralidad hacia cualquier lado, derecho o izquierdo, una de las articulaciones, ¿qué movimiento estará haciendo? Algo que sea diferente al otro. Por ahora solamente vamos a decir eso. Entonces, en cambio, si hacemos un movimiento de apertura, por ejemplo, abrimos y cerramos, abro, para hacer el mismo tipo de movimiento. Pues miren la complejidad de esta articulación. Entonces, por eso debemos sentirnos orgullosos. ¿Saben por qué? Porque los médicos no tienen la capacidad o no tienen, digamos, la suerte nuestra de ver una articulación tan compleja y tan bonita como esta. En el cuerpo no hay otra articulación que sea como esta. Y lo simpático es esto. ¿Cuántos o qué elementos óseos constituyen la articulación temporal-manipal? ¿Cuántos huesos? Dos. Acá lo ven. Este hueso de acá que es el hueso mandibular y este granazo de acá, ¿cómo se llama? ¿Qué hueso es? Oral. Dos huesos, ¿no? Constituyen esta articulación compleja y glimortrodial única en el cuerpo. No hay otro. Pero la exclusividad no lo da estos componentes óseos. La exclusividad, o digamos, la particularidad de esta articulación, ¿lo da quién? Los otros elementos que van a constituir esta articulación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la articulación mandibular no solamente son huesos. ¿Qué cosa más constituye una articulación temporomandibular? Por ejemplo, ¿qué otros elementos son así al azar? A ver, Giovanna, Ramírez, Ramírez, Vázquez, Giovanna y Gisela. ¿Han ido Giovanna y Gisela? A ver, Giovanna y Gisela. ¿Qué otros elementos encuentran en la articulación temporomandibular, o que configuran la articulación temporomandibular, aparte de estas dos estructuras óseas? Mencionados al azar. Discoarticular. Discoarticular, muy bien. Músculos. Músculos. Bueno, ya músculos y arruesas. ¿Qué más? Ligamentos. Ligamentos. ¿Qué más? Los espacios. ¿Perdón? No, el espacio no es una parte. Es algo que se forma producto de dos partes. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Este... Discoarticular, ligamentos, músculos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Habrá algún elemento, algunos elementos más? La cápsula articular. Es ligamentos, es un tipo de ligamento. Es un tipo de ligamento. Es un ligamento. El líquido sinovial. ¿Quién elabora el líquido sinovial? la membrana sinovial un tejido muy pegadito que está adentro vamos a ver entonces, como ven, no solamente el componente óseo es el que hace la articulación temporomandibular hay otros elementos más que tenemos que conocer, entender y saber que están ahí, y que son importantes dentro de la función de la articulación temporomandibular, cada elemento tiene una función, tiene un papel importante dentro de la configuración de la articulación temporomandibular y dentro de la biomecánica, ok muy bien vamos a, entonces esto es un resumen de lo que hemos ido diciendo, ahí está entonces es el área, como al inicio importante porque es el área donde se produce la conexión máximo mandibular, acá dice es una de las articulaciones más complejas del organismo, ya lo sustentamos y bueno de acuerdo a la articulación ya lo dijimos es una articulación íntimo artrodial no, el legal no tiene la culpa 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 ya, entonces es una articulación íntimo artrodial, una articulación única que hay en el organismo y bueno, aquí tenemos entonces lo que ya estamos diciendo los componentes estructurales que integran o que constituyen esta articulación Stephanie lo mencionó mencionamos superficies articulares óseas una estructura llamada discoarticular la membrana sinovial la cápsula articular y los ligamentos que constituyen también el la articulación temporomandibular y bueno acá no está descrito pero en este esquema sí lo podemos ver también según Oakeson y según la fisiología del ATM deberían incluirse debería incluirse a este músculo como también elemento constituyente de la articulación temporomandibular ya que este músculo que está acá que estamos señalando juega un papel importantísimo dentro de la biomecánica de la articulación temporomandibular ¿ok? entonces este este músculo que estamos señalando acá ¿cómo se llama? a ver, ¿quién sabe? perigodeo lateral o también llamado perigodeo externo tiene dos pasículos ¿verdad? un superior y un inferior cada uno tiene un comportamiento una función diferente no son iguales ¿no? no tienen la misma función más adelante analizaremos cómo participa cada uno muy bien vamos ahora entonces a ir haciendo un pequeño análisis acerca de una revisión de estos componentes pero más que describir que el hueso tiene una cresta que esto que el otro vamos a ver algo más importante ah, esto es lo que decía yo que Luis nos trataba de decir esto ¿no? que tiene como tres huesos o que son dice esto es una articulación única es una articulación compuesta porque a pesar de no tener tres huesos tiene solamente dos temporal y continuo matricular la presencia de este elemento llamado disco articular hace las veces como si fuera un hueso más no mejor pero me estoy mejor tengo ¿por qué más? entonces este a pesar de no tener tres huesos la presencia del disco hace las veces de un hueso más y que eso le permite hacer los movimientos que habíamos estado conversando dos tipos de movimientos movimiento de rotación y movimiento de traslación son dos tipos de movimientos que puede hacer la articulación temporomandibular ¿ok? y ya lo dijimos esto también a pesar de que el hueso mandibular es uno solo las articulaciones temporomandibulares dentro de la biomecánica cada uno puede hacer un movimiento diferente pero ojo estos movimientos por más diferentes que sean siempre están interrelacionados eso no quiere decir que si una articulación tiene movimiento el otro está quieto no se queda ahí también tiene participación dentro del movimiento o de la biomecánica tal vez de manera diferente que la otra articulación pues la ATM de un lado no puede funcionar sin la intervención de la articulación de la contralateral por esta razón se le ha llamado una articulación cráneo-mandibular para enfatizar su carácter bilateral ¿hay una preguntita para para romper el ¿cuántos huesos móviles hay en el cráneo? ¿cuál es cráneo? el fuego para arriba ¿verdad? todo esto es cráneo ¿cuántos huesos móviles se pueden mover en el cráneo? uno ¿cuáles? ¿están seguros? ¿alguien por ahí tiene una duda y dice que no hay uno no hay uno ¿hay más? hablamos de huesos en general ¿cuál es cráneo? los huesos del oído ¿eh? los huesos del oído ah, bien está muy bien ah, no choqué Miguel 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 nos dice que hay otros huesos que también son móviles en el cráneo ¿cuáles son esos huesos? los huesos los huesos del oído ¿lo huesos del oído se mueven o no se mueven? ¿y cuántos huesos hay en el oído? tres 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 muy bien tres a cada lado ¿no? en total ¿cuántos son? seis si pregunto por los números de huesos ya será complicado ¿y un qué partillo ahí? muy bien debiste haber sido torrino y no dentista muy bien muy bien perfecto entonces gracias a ti ya recordamos que en el cráneo hay no solamente el hueso mandibular sino también huesos del oído que también son móviles que también son móviles ¿no? se mueven pero si preguntamos ¿cuántos huesos móviles hay en la cara? cara ya la respuesta es diferente ¿cuántos huesos móviles hay en la cara? un ¿cuál es la? un bien perfecto entonces es el hueso muy bien bueno esta parte es simpática porque la articulación temporomandibular a través del crecimiento y desarrollo de una persona ¿no? no nace o no nacemos con la articulación temporomandibular como siempre nosotros lo estudiamos es decir más o menos según este esquema esta forma sino que la articulación temporomandibular si ven este esquema ¿no? representado aquí o un petro más o menos de nueve meses de estación o casi un mes de nacido miren la configuración ósea de la articulación temporomandibular acá está lo que sería lo que es el condilomandibular y acá vemos un hueso que todavía no tiene configurado la otra estructura que va a recibir el condil llamado la vida glenolidea entonces si ustedes observan estas dos figuras son totalmente diferentes ¿y por qué entonces esto es así? y luego más adelante viene a ser así lo que pasa que dentro de la formación de la oclusión del desarrollo de la oclusión con la duda de oclusión estamos hablando de todo esto las estructuras primigenias de lo que futuramente va a ser esto tienen una forma totalmente diferente y que a través del tiempo a través del crecimiento del desarrollo del ser vivo del ser humano esas estructuras van a ir cambiando van a ir modificándose en razón de dos hechos estos hechos cuáles son la forma y la función que están muy relacionados entre ellos ¿a qué me refiero? la forma de esto va a determinar la función acá por ejemplo analizando el punto de vista de la articulación esta forma de acá determina la función acá y viceversa la función que va a haber acá va a determinar la forma que va a haber aquí y lo mismo acá es lo que estoy tratando de decir de repente este doctor está loco a la forma en función que está dando chico vamos a ver a qué me refiero con este ejemplo lo van a entender rápido un niño recién nacido no sé si algunos han tenido esa oportunidad y si no bueno no les les queda eso por venir en el futuro entiendo la mayoría todos queremos tener niños una niña un hijo entonces deseado o no deseado cuando un niño nace bebito ¿cómo se alimenta? ¿de qué se alimenta? de la leche materna ¿y ustedes han visto lactada a un bebito? bueno porque si les pregunto si se acuerdan no creo que se acuerden aunque hay algunos que todavía tienen esa maña pero eso no está discusionado ¿ok? cuando lacta un bebito si ustedes ve y observen observen y observen a los niños ahora los bebitos pero observen el fenómeno de lactada no hayan estado observando otra cosa mañón cuando lacta un bebito yéndolo serio cuando lacta un bebito cuando succionar la leche ¿qué movimiento hace la mandíbula? ¿han visto? abre y cierra la mandíbula ¿no? hace un movimiento así ¿para qué? ¿para la leche? aspirar la leche de la teta de la mamá esto suena gracioso ¿qué tiene que ver con la articulación doctor? entiendo ¿qué pasaría si este niñito tiene su articulación de esta forma cuando nace? una eminencia articular pronunciada y una cavidad pronunciada ¿podrá hacer el movimiento de succión tan rápido como lo hace? entonces tiene que tener una forma de este tipo ¿para qué? para que permita al niñito hacer este movimiento rápido y poder succionar la mayor cantidad de leche porque si no toma leche ¿qué pasa con este niño? se va a morir no va a tener nutrientes y va a fregar toda la noche porque yo era como lana es horrible le digo por experiencia tengo dos hijos y tengo que hablar de eso cuando vienen los nietos que son los más vestidos bueno sí porque cuando uno es joven aguanta la mala noche pero ya como estamos medios tíos vas a levantar a hacer ese lácteo y bueno entonces esta forma permite al niñito hacer esto ¿ok? entonces la forma permite la función ¿ahora me entienden? por mi función ahora vamos al revés cuando este niñito también ya queda pasando el tiempo piensamos a tratar ¿a qué edad de erupción de los dos incisivos? contemporáneos los primeros dientes ¿seis años? no seis meses seis meses de edad aproximadamente seis meses los de abajo los de arriba ¿verdad? a ese momento el niñito cuando ya empiezan a tener sus dos incisivos como todavía se alimenta la leche de la madre ¿qué va a pasar? va a seguir haciendo este movimiento pero al encontrar el tope de los incisivos ¿qué pasa? ¿qué va a pasar con la mandíbula? ¿va a seguir haciendo esto? ya no al encontrar un tope ¿qué hace la mandíbula? empieza a hacer esto entonces a ese edad el niñito empieza a tener sus primeros movimientos de apertura y cierre y producto de este movimiento de apertura y cierre que ya cada vez se hace más seguido más frecuente acá atrás ¿qué va a pasar? este movimiento de rotación que hace este cóndilo va a ir creciendo y ¿qué va a ir formando acá? la calidad de la edad la función determina la a los seis meses de edad ¿por qué los pediatras son especialistas? la ciencia dice que a los seis meses de edad se sugiere que el niño ya no debe de ir disminuyendo el hecho de lactancia materna seis meses generalmente dice ¿por qué seis meses? ¿por qué se le aseguró a los pediatras? no, a los seis meses ¿qué pasa? aparecen los dientecitos la naturaleza es así a esa edad el niñito ya de repente ya no tiene facilidad de lactar porque ya chocó a su diente y el otro hecho es que la mamá ¿qué pasa con la mamá cuando al niñito le salen los dientecitos? muere entonces la mamá ya no quiere que le muerras que le duele le causa herida le puede ser una infección entonces viene el rechazo entonces ya en ese momento como el niñito está empezando a hacer esto pequeño hace esto ya está preparándose ¿para qué? porque el niño tiene que alimentarse no se va a morir ¿verdad? tiene que nutrirse y a esa edad ¿qué se le empieza a dar? papillas ¿no? las papillas el zapallito el camotito bueno, los preparaditos que vienen esto o si tienen trascos de vidrio ¿no? los de melocotón son más ricos ¿no? y entonces ¡ahuité! ¡ahuité! empieza el ciclo de masticación entonces miren como el desarrollo del sistema estomatológico ¿no? a partir de esa edad tiene toda esa ¿no? esa valiosísima información y ese análisis o sea, todas las cosas que pasan en el sistema en su crecimiento no están pues al azar todo tiene una razón de ser van a entender el líder el tema de desarrollo muy bonito el día viernes que estuve en la conferencia que me citaron ayer hablamos un poco más de esto no, si estuvimos al Inscore porque es uno de los turistas de la gente un tema muy bonito que tiene muchas cosas más el tiempo no nos da estamos hablando de ATM me refiero a ATM solamente con eso entonces entiendo la evolución de ATM se refiere a esto la forma de ATM en un inicio no es como estudiamos ahora esto cambia ¿no? y miren lo importante lo trascendente de esto ¿ustedes se llevan prótesis completa? ¿sí? ¿todos? ¿han aprobado? ¿sí? ¿y creen que valió la... perdón ¿creen que merecían aprobar? ¿sí? 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 si tuviéramos una imagen aquí de un cráneo de un paciente desdentado que no tiene dientes viejito digamos de 70-80 años que ha perdido sus dientes a por buen tiempo unos 10-15 años y hacemos una imagen acá lógicamente los peores van a estar parecidos al buñito y su articulación temporomandibular ¿cómo creen que está? así como el de acá ¿cómo creen? así como el de allá más o menos claro porque toda la forma que ha tenido gracias a los dientes cuando una persona pierde los dientes ustedes han visto a un viejito que no tiene prótesis como comen abre y cierra la mandíbula no, ¿qué hace? otra vez empieza el movimiento antero-posterior si fuera un bebito quítenle la prótesis total a sus abuelitos es que lo tienen yo no lo acuerdo entonces vuelve a hacer y ese movimiento que hace así movimiento antero-posterior claro la dema está configurada así pero como no hace el movimiento ¿qué pasa con el hueso? se remodela y ¿qué va a hacer? que la camina de adenoidea se vaya aplanando y el cóndido ¿qué pasa? ¿se aplana? entonces ¿a dónde está volviendo? a como era lógicamente por la pérdida y otra pregunta de estos viejitos entonces que ya tienen todas las estructuras cambiadas o sea la función está determinando la forma igual ustedes le ponen prótesis nuevas le ponen dientes nuevos ustedes han hecho la selección de dientes ¿qué tipo de dientes hay por la forma que tienen? monoplano monoplano ¿sí? poliplanos ¿y qué criterio utilizan para poner monoplano o poliplanos? el rebordo el rebordo le pongo poliplanos ¿qué más? ¿la ATEM? ¿le han tomado panorámicas a sus pacientes para ver si su ATEM está plana o no está plana? por lo menos una panorámica ¿sí? ¿le han tomado? ¿ya han visto que sus ATEM están planas? hoy día hoy día van a ir a ver a sus pejitos y les van a ver ¿no? y le van a decir no me acostumbra la prótesis porque se me sale se me sale ¿cómo se me sale? ¿por qué creen que se me sale? porque posiblemente estoy especulando a un paciente un viejito que tiene los fundidos planos y la ATEM plana que solamente tiene capacidad de hacer movimientos horizontales le han puesto dientes poliplanos que para tener o para pacientes que tienen la capacidad de hacer movimientos verticales ¿entienden? ¿entienden la importancia de esto? porque hay que saber cosas básicas esto es básico no es ciencia entonces un viejito que la prótesis la tiene inestable vean sus dientes si son poliplanos ya podemos ¿por qué tienes? es igual que a una viejita le pongan tacos se imagina una viejita como caminaría con tacos es fácil ¿ok? a una chiquilla le ponga un taco ¿no? igual entonces hay que tener cuidado con eso todas esas cosas tenemos que ir a un tiempo ¿ok? muy bien entendemos la ATEM este es un tema muy amplio muy lindo pero el tiempo nos gana vamos a ver ahora yendo a la parte más específica la parte ósea bueno ya sabemos que el hueso las superficies ósea que constituyen la ATEM tenemos dos clases para eso esta es la siguiente así que hay tiempo para hasta donde lleguemos hoy día ahí nos quedamos con este hueso mandibular y hueso temporal pero todo el hueso mandibular constituye la ATEM no hay solo una parte de ella ¿no? la parte de ella está referida al proceso con dilámide o sea lo que es el el proceso condilar obviamente dicho y arriba toda esta superficie toda esta zona de acá llamada superficie articular del temporal que está constituido por esta cavidad llamada cavidad glenoidea y es de que es la eminencia articulada ahora no vamos a describir pues alguna que como está formado que la forma que esto lo que vamos a ver son algunos aspectos importantísimos lo que Lawson dice y una de las preguntas que hicimos acá ¿qué importancia tiene conocer la estructura ósea que determina o que está referido a la articulación temporomátrica? primero más temprano cuando preguntamos opacio nos dijo en la función y dijo algo de fuerza ¿no? de fuerza la fuerza que se genera en el sistema estomatomático ya conversamos un día de fuerza ¿verdad? ¿cuánto de fuerza se generaba acá? ¿promedio? ¿cuánto masticábamos? 15 o 20 más o menos promedio ¿no? depende de cuánto comamos y qué tan fuerte morremos pero la máxima fuerza que se podía generar acá ¿se acuerdan cuánto era? casi media tonelada ¿verdad? casi media tonelada segúnó que eso entonces mire la cantidad de fuerza que se genera y ¿quiénes soportan esa fuerza? adelante ¿quiénes soportan la fuerza? los dientes ¿verdad? ¿qué dientes en todo caso? los dientes ¿y atrás ¿quiénes soportan la fuerza? entonces para soportar esa fuerza estas estructuras que están acá en superficies óseas van a tener que tener alguna característica que permita soportar la fuerza ¿ok? y parto de un ejemplo ¿quiénes boxean? ¿quiénes le gusta el box? ¿quién? ¿Vicky? ¿Picky? 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 ¿Picky boxeado? ¿Picky boxeado? ¿Picky? No, no, por de broma ¿Picky? ¿Practicas el boxe? No, pero por de broma en serio sí, 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 sí más o menos un poquito que te guste el boxe ¿por qué es vamos el boxe? no, no, no es para porranes sino vamos a partir de este hecho miren vamos a entender algo que es importantísimo espero que sea si ya lo saben bien y si no vuelve a escuchar y si no ya bueno lo aprendemos ¿por qué hacemos alusión al boxe? ¿Dentro del boxe? bueno un poquito más enterado que yo viendo la pelea los rounds las chicas que aparecen bueno todo cuando están en plena pelea hay técnicas que el objetivo del contendor ¿qué cosa es? buscar el nocaut tal de un golpe certero ¿dónde? ¿dónde busca el golpe de poner nocaut? tú eres más busca la mandíbula ¿verdad? el nocaut no viene un golpe acá, ni acá, ni acá hay golpes acá al patán lo dejan así pero un golpe en la mandíbula es más certero ¿ya han visto? no sé si han visto hace poquito al figurelli este que no han noqueado me intento o sea, o sea, o sea no, o sea o sea, o sea o sea, lo menos noqueado me dicen no han noqueado o sea, o sea o noquearon a pobre en el centro y por lo han creado ¿ya han visto cómo cayó? es que es feo, feo, ¿no? entonces ¿y dónde fue el golpe? no sé si se percataron un ancho derecho acá ¡pum! acá en el metubio y está ¡pum! al toque cayó seco, creo ¿y por qué el golpe en el mentón es tan efectivo que al pata al toque se noqueó? ¿me han preguntado eso? acá está la explicación la articulación temporomandibular todo está ahí mira, lo que pasa es que los boxeadores tienen una clase especial de ATM por eso saben esto tienen que saber esto si no, no no, no hay canasta ahí lo vamos a hacer ¿por qué? ¿por qué? porque cuando hay cuando la creo que el otro se ve mejor te dé mejor idea ahí está este cóndilo mandibular cuando está en la articulación en la fosa que le no idea la articulación temporomandibular lógicamente veniendo con las otras estructuras que hay acá forman esta articulación pero cuando la mandíbula hace fuerza toda esa carga de fuerza que el cóndilo recibe finalmente porque aquí va a recibir toda la fuerza la fuerza no se descarga contra la cavidad ¿me entienden? o sea la fuerza no entra en la cavidad ¿hacia dónde va toda esa fuerza? hacia adelante a esta parte de acá llamada eminencia articulada entonces cuando mencionamos esto significa que estos componentes óseos no todo el componente óseo es funcional hay partes de estos componentes óseos que son funcionales que permiten y están preparados y adecuados ¿para qué? para soportar todas esas fuerzas que se van a generar producto de la función y de la parafunción también ¿cuáles son esas superficies óseas? abajo el cóndilo mandibular nuestro ¿el cóndilo cuál es? la parte anterior de la cabeza del cóndilo que tiene una configuración diferente vamos a ver más adelante cerca de 30 y arriba ¿cuál? la eminencia articulada estas superficies óseas son pues gruesos y además si tuviéramos la oportunidad de ver tejido vivo tienen una capa muy gruesa de tejido fibroso que justamente les va a dar la capacidad ¿de qué? de soportar fuerzas que se generan en el sistema y otra cualidad el tejido blando que rodea esta superficie ósea ¿tiene nervios o no tiene nervios? ¿tiene nervios? esa vascular ¿por qué? porque si tuviéramos nervios ¿qué pasaría? cada vez que abrimos la mandíbula lo venimos no duele eso no duele ¿ok? ahora para ver dónde lo acabamos otra cosa es la posición del cóndilo el cóndilo nunca está atrás de la cavidad ¿dónde está siempre? adelante para eso que el pisco biomecánicamente nos da pregunta para que el cóndilo tenga esa posición ¿qué pasa cuando este cóndilo va atrás? ¿puede ir para atrás? sí se puede ir para atrás ¿producto de qué? de un trauma de un golpe o a veces cuando hay una alteración seria el pisco se va para adelante el cóndilo se va para atrás puede ocurrir eso y genera todo un problema atrás la zona retrocondilia que es esta de acá donde también hay varias estructuras que vamos a ver la siguiente es una zona muy noble esta zona a diferencia de esta miren está cerquísima esta zona de acá tiene tejidos rícamente vascularizados y rícamente inervantes o sea cualquier presión acá va a generar dolor entonces cuando un paciente viene con dolor de ATM no es porque el disco esté inflamado muchas veces escuchar eso duele el disco está inflamado por eso que duele el disco duele ¿duele? no entonces ¿por qué duele ATM? porque está presionando esta zona de la cama pues no tiene nada que ver con el notado ¿saben qué tiene que ver con el notado? esta parte cita de acá el pecho de la cavidad de la cama ustedes han hecho anatomía humana anatomía de cabeza y cuello que creo que no han sido muy minuciosos han estudiado cráneo y han visto cuando estudian base de cráneo y bóveda cráneana el cráneo lo han cortado en dos en una olla ¿sí? ok agarró su base de cráneo y no han visto atrás luz ¿alguna vez han hecho eso? y si ustedes hacen eso atrás luz y ven esta parte de acá ¿sí? esta partecita de acá que es la cavidad de no idea si ustedes lo ven atrás luz es que es delgadito el hueso es tan delgadito vengan esta parte aquí el hueso ¿cómo es? compacto el hueso justamente de razón de la función que va a tener ahora ¿qué tiene que ver esto? pues nos vamos a terminar cuando el boxeador recibe un golpe como el polio su golpe es fuerte el cóndilo mandibular que está sentado adelante cuando recibe el golpe ¿hacia dónde se va a ir? hacia arriba y hacia adentro entonces va a chocar ¿contra qué estructura? contra el techo de la cavidad de la luna y este techo de la cavidad de la luna es un hueso bien delgadito bien delgadito entonces y vamos un poquito más allá ojalá que no sean muy lejos para ustedes ¿a qué me refiero? debajo o detrás de esta laminita ¿qué estructura está? de la estructura o sea ¿qué cosa hay? acá en mi cavidad arriba adentro ¿qué cosa tengo? pues yo aquí tengo ahí está ¿qué está? ¿qué cosa hay en la que puedo ver acramiando? el cerebro y esta es la parte del óvulo medio la parte del óvulo medio que se da la anatomía es más complicado bueno esta parte del óvulo medio del cerebro pues el cerebro tiene varios centros de control de diferentes partes del cuerpo ¿verdad? el homúnculo de Parma ¿se acuerdan que es el homúnculo de Parma? ¿están escuchando la razón? esta parte del óvulo medio del cerebro tiene núcleos nerviosos de control ¿de qué? dentro del oído ¿el oído para qué sirve? escuchado pero además tiene otra función ¿se acuerdan? ¿ve? el equilibrio perfecto entonces adentro está el laberinto donde está el caracol y ahí eso controla el equilibrio entonces el centro nervioso que regula todas las funciones de audición y de equilibrio en la parte del cerebro donde está ¿estará acá atrás? ¿estará acá adelante? o ¿estará acá en medio? entonces para suerte o para todo caso así ha sido hecho no ha sido yo debajo de esto está un núcleo cerebral que contó ¿en qué cosa? el equilibrio entonces ya se imaginan lo que pasa cuando recibe el golpe el cóndulo manual presiona este hueso o sea el hueso pues les ha visto que es blanco o sea no se lo no sé si me imagino que de repente hasta ha habido accidentes que están metidos en esto han habido muertos ¿verdad? o se han muerto se han muerto hay que suponer que se han muerto me imagino que no lo va a ser tan certero que de repente hasta ha fracturado este hueso porque es delgadito y ya se imagina una fractura de nivel cerebral edema cerebral y ahí queda ¿no? pero un golpe brusco genera un impacto fuerte el hueso de hecho se hunde y al generar una presión en el cerebro ya se imagina eso se llama el 5 el cerebro con un golpe fuerte y sobre todo en esta zona donde está el equilibrio por eso que cuando lo quedan al toque se caen ¿has visto? denle un golpe acá a la cabeza a una persona así buceando aquí aquí o aquí pierde el equilibrio hace esto y bueno puede caerse pero si le dan un golpe acá ¡pum! al toque se caen se les muerden instantáneamente por este fenómeno entonces ahora entienden ahí está la fisiología del no campo ¿ok? podríamos decir un poquito también gracias